No te acerques. No sabemos lo que hace. No tienes nada que hacer aquí. Cumplir el deber siempre es buena idea. ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Clavaré un trozo tuyo en cada puerta de la ciudad. ¿Pero qué? ¡Ah! 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 ¡Aquí, perro! ¡Te pillé! ¡Vas a sufrir! Ahora que han perdido el artefacto, tendrán que pujar por él en la subasta. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.